Ahora si te volaste la barda con lo que anda diciendo la gente, que me paso las noches llorando que me muero tan solo por verte Para mi solo fuiste un capricho de los muchos que tengo en la vida Anda busca otro amor que te quiera como siempre, gane la partida Creo que ya le prendiste unas velas a la imagen de tu cabecera Pero ya te falló el milagrito porque Dios no hace caso a cualquiera Te volaste la barda cariño al pensar que llorabas en misa Pero yo no me paro en la iglesia ni los miércoles como ceniza Creo que ya le prendiste unas velas a la imagen de tu cabecera Pero ya te falló el milagrito porque Dios no hace caso a cualquiera Te volaste la barda cariño al pensar que llorabas en misa Pero yo no me paro en la iglesia ni los miércoles como ceniza Pero yo no me paro en la iglesia ni los miércoles como ceniza Gracias.